en la última liga de voleibol argentina, que también va a ser su experiencia en Europa próximamente luego de su buen paso y de todo el equipo, por supuesto, en la máxima competencia nacional con la camiseta del club once unido. Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Rodrigo De Vito. Hola Rodrigo, ¿cómo andas? ¿Todo bien por suerte vos? Bien, bien, muy bien y la verdad que ansioso por saber un poco más, ¿no? Porque la verdad que es un hecho saliente que después de la experiencia en la liga de voleibol argentina, un jugador de once unidos tenga la oportunidad de irse a jugar al exterior, de ir a jugar a Francia, como va a ser tu caso. Contanos un poco cómo es esa oferta, cómo te llega y cómo tomaste la decisión. Realmente yo la decisión de querer irme afuera la tomé antes de siquiera aceptar jugar la liga a uno. Yo he jugado ya varias ligas con once unidos y estaba empezando a definir si quería seguir jugando el voleibol o no y cuando se presentó la oportunidad de jugar en la máxima categoría acá en Argentina no la quise desaprovechar y dije le doy una chance, una chance más a esta experiencia tan linda y como tengo la suerte de tener ciudadanía europea dije bueno, espero irme a jugar afuera total, no pierdo nada. Y bueno, por suerte se me dio, se me dio poder irme para allá. Bien, bueno, ¿cómo te surge Francia? ¿Cómo llega esa opción? Esa opción en realidad llega de parte de un amigo que me contacta, de Facundo Funes, que jugó conmigo el día anteriores. Estaba el día uno que nosotros jugamos, él estuvo jugando en Israel y me habla un día, me dice que lo habían contactado a él para jugar allá en el equipo al que voy y que también estaba necesitando uno puesto y que él me recomendó. Yo no estaba enterado de esto, cuando me avisa él me dice que por ahí me hablaban, por ahí no, que esté atento. Y Nico Ros, que es el que le hizo el contacto a Facundo, ya tenía mis datos, porque yo ya se lo había pasado cuando uno se pone a buscar, le manda a la gente que conoce y demás. Y me contactó a los pocos días, me dijo que estaban interesados, que él ya había hablado, que Facundo estaba interesado en ir, íbamos juntos, así que nada, surgió así y yo le hablé con Facu. Me dijo que sí que claramente con un amigo estas experiencias son mucho más lindas quizá que hacerlo solo y decidimos los dos juntos ir y bueno, así surgió. Bueno, Facundo también tuvo una muy buena experiencia afuera, ¿no? Porque a veces cuando te vas afuera es como una caja de sorpresas, ¿viste? No sabes muy bien, él se fue a Israel, o sea que también tenía que ver como asentado y la verdad que tuvo una muy buena temporada, ¿no? Eso también de ver que afuera también te puede ir bien, me imagino que como un entusiasmo extra, más allá de ir con él y ya tener un amigo con que compartir todo esto, ¿no? Sí, 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 totalmente. Yo creo que quizá el miedo más grande, por mi cuenta, si no se hubiese dado esto de Francia o por lo menos no con un amigo, es quizá la presión que te pones a vos mismo, que estás en otra cultura, que por ahí estás solo, más allá de tus amigos de acá, que te apoyan y demás. Es una experiencia distinta hacer esto solo a, bueno, por suerte mi primera experiencia internacional, si le queremos decir, hacerlo con alguien no solo que ya la vivió, sino que también es un amigo mío. Creo que es un plus muy grande de eso. Sin dudas. Bueno, ¿y qué? ¿Dónde vas? Decime cómo se pronuncia, porque no quise decirlo, para no decir cualquier cosa. ¿Y qué conoces del club? ¿A dónde vas? Es Macon, porque tiene, haciéndola, igual francés, no hace mucho que me puse a aprender en el momento. No te creas que hablo francés. Pero Macon es la comuna, digamos, a la que vamos, y Maconais es el equipo, digamos, de esa comuna, que es en el que vamos a estar jugando con Facundo. ¿Y qué conoces? ¿Qué categoría es en Francia? ¿Y qué conoces del club? ¿Qué te han dicho, al menos? Lo que me han dicho del club, he hablado con un chico que vuelve a jugar allá, que es brasileño, que por cierto también habla español, y nos ha contado que es más familiero, el estilo similar a un sentido que quiere decir de trabajar todos juntos, buscar objetivos más grandes, pero siempre con el apoyo de todo el club. Y sería la cuarta de Francia, si no me equivoco, en busca del ascenso a la tercera. Están con ese objetivo, digamos, buscan el ascenso, o sea, quieren hacer eso. Claro, sí, por lo que tenemos entendido con Facundo y lo que hemos hablado, sí, sería el objetivo de este año, de esta liga, para el club. Claro. Bueno, contame un poco sobre eso que me dijiste al principio, ¿no? De tomar la decisión. Hay un momento en la carrera del deportista que suele ser filtro de muchos deportes, que es el momento donde tenés que tomar la decisión de tu vida, ¿no? Porque realmente es la decisión de tu vida. Si estudiás, si trabajás, si seguís haciéndolo por amor al deporte, si te querés profesionalizar, entre comillas. ¿Cómo lo transitaste vos ese momento? Porque es una decisión fuerte, a algunos les pesa un poco más y a otros un poco menos, claramente, ¿no? Sí, yo realmente, desde que soy chico, que juego como juego, sé tanto como que siempre el volei fue como este lugar de encuentro, de amigos, de divertirse, de la bola del deporte, pero es lo que vos decís, a medida que uno va creciendo, terminás la secundaria, empezás a estudiar, y la realidad es que el deporte de alto rendimiento, cualquiera sea el deporte, consume mucho tiempo, que es cierto, requiere un sacrificio. Hay un tiempo que, mientras más grande o más vas creciendo, más necesitas, porque quizá en vez de tener doble turno cinco veces por semana, tenés que trabajar o tenés que rendir finales, y se va, vas empezando a tener que decidir. Y yo, luego de la liga esta que jugamos, la 1, no, la liga A2 anterior, yo ya había jugado tres ligas, había ya decidido que la próxima liga A2 no la iba a jugar, y ya iba a concentrarme en la carrera y salir del lado profesional o semi-profesional, si se quiere decir, y concentrarme en eso. Pero como se surgió lo de la máxima categoría, que es una oportunidad única, la verdad, dije, bueno, le doy esta última chance, como te digo, y como creía que iba a mejorar o estar en mi más alto nivel, porque, bueno, la competencia lleva a eso, dije, le doy una chance más y me tendría afuera. Y como tengo la suerte de que se me dio, pero si no se me hubiese dado, yo probablemente este año tampoco hubiese seguido jugando, o no profesionalmente, sino ya empezarme a dedicar a otras cosas, al estudio, o al trabajo, o ir para el otro lado, digamos. Claro, bueno, a veces, viste, se presentan las oportunidades en el momento indicado, y las tomás, y bueno, te puede cambiar un poco la vida, veremos esta decisión, dónde termina, ojalá sea un buen destino. ¿Qué balance haces desde lo deportivo? Si querés, desde lo personal y también desde lo grupal, de lo que fue esta experiencia, porque no jugaron una liga a uno cualquiera, jugaron una liga a uno en pandemia, ¿no? Lo cual fue toda una locura y un desafío enorme, desde la organización de las burbujas hasta lo que pasaba dentro de la cancha, ¿no? ¿Cómo transitaste vos, ahora que además pasó el tiempo, que estás un poco más tranquilo, toda esa experiencia que vivieron? La verdad es que la experiencia completa fue una locura, fue algo hermoso de vivir, y estoy totalmente agradecido, porque primero y principal, para el club como entidad, afrontar esa competencia requiere un esfuerzo increíble, que nada, si no parte desde ellos, si no nace desde ellos, acompañarnos a nosotros en el deporte de volei, no sería posible. Y nada, agradecerle principalmente a Raúl, que es, bueno, el papá de uno de los chicos que jugó con nosotros, Raúl Gazzaba, que se mató y hizo cosas increíbles con los recursos que tenía para que todo marche bien, sobre todo porque acá en Mar de Plata se hizo una de las burbujas, y nada, era una responsabilidad enorme y realmente lo manejó muy, muy, muy bien. Y después de lo grupal, la suerte, creo yo, de uns unidos es que siempre fuimos todos de ahí, o sea, o de Mar de Plata, aunque sea. Entonces, como equipo y como grupo siempre fue algo muy llevadero, muy bueno, muy buena comunicación entre el capitán, entre el cuerpo técnico, entre la dirigencia del club, inclusive, no sé, algún jugador tenía algún problema personal o lo que fuera, y sabía que lo podía hablar con los entrenadores, o inclusive con Horacio, que es el presidente, vos le hablabas y Horacio te contestaba y te juntabas a tomar un café y lo charlabas, aunque sea, te podían escuchar y ver una forma de solucionarlo. Así que realmente muy, muy agradecido de la forma en la que la pude vivir y de cómo la viví. Y en lo personal, en lo deportivo, más allá del disfrute de los amigos, el crecimiento, ¿cómo diría? El crecimiento que viene inevitablemente de estar presente, de jugar contra los mejores. Porque más allá de que haya sido una experiencia, una liga distinta, mejor dicho, jugar contra UPCN es algo único. Poder jugar contra gente que yo voy a ir chiquito es otra cosa, realmente. Y nada, te lleva a mejorar, porque ya no es un bloqueo como el de Junior. Y nada, tenés que ingeniártela. Tenés que ingeniártela y ¿no? Hay que ingeniársela para pasarlo a Junior, digo. Claro, no, yo muchas veces no lo pasé, pero bueno, un toquecito o algo, punto es un punto. Claro, sí, sí. Un mano hacia afuera en cualquier cosa, sumado. Claro. No, pero realmente, realmente muy contento y un balance súper positivo. Bueno, en realidad todas las ligas con el club que hemos jugado, las dos a dos y esta uno, siempre balance positivo, siempre mejorando y buscando más. Y siempre creciendo, siempre creciendo como club, como grupo, profesionalizándonos cada vez un poquito más, en comparación a las primeras dos que jugamos, la forma de entrenar o de acatar órdenes adentro y fuera de la cancha, a lo que fue la última, que creo mejoramos un poquito en eso. Claro. Bueno, y eso es lo que también lleva a veces esta competencia, cuando uno trata de explicar o de llevarle a la gente que está del otro lado el esfuerzo que hace el equipo, los dirigentes, los padres, la gente que está atrás de ustedes, para poder jugar en ese nivel. Uno dice, bueno, si quieren sacar el gusto, quieren competir. No, pero eso es, o sea, vos creciste profesionalmente y te da un backup enorme para ir a afrontar. Ahora sí, un compromiso profesional, porque sos el que viene de afuera, el que te van a pagar y al que tiene que responder también. Ahí tenés la presión de tener que responder sí o sí, porque es otra la situación. Totalmente, totalmente de acuerdo y creo que todas estas experiencias previas, independientemente de que sea en el club en el que me formé, que quizá hay una comodidad mayor, porque yo no tuve mucha variabilidad de clubes, es lo que vos decís. Todo esto me preparó a lo que voy a afrontar ahora y creo que tengo una comodidad, si se quiere decir, o una tranquilidad más grande de lo que estoy afrontando y lo que voy a afrontar, que es lo que vos decís, yo ya lo hablé y claramente el juego va a pasar por la gente que traen, porque para algo que traen. Claro, sí. Yo soy el extranjero que tiene que rendir, digamos, ¿no? Claro, claro, exactamente. Pero nada, realmente creo que sin todos estos procesos de crecimiento que pasé por el club y de la gente que aprendí con más sabiduría y más juego que yo, como Juan y Mació, como el Chaco Sabía, bueno, de Gonzalo mismo, del entrenador, todos estos aportes que me hacen sentir hoy un poquito más cómodo. No te digo que no nervioso, porque en nervioso va a estar todo el mundo, hay que ser algo inevitable, pero sí un poquito más cómodo a la hora de ir para allá. Claro. ¿Cuándo empieza la temporada y cuándo viajas para allá? La temporada arranca el 3 de octubre y yo voy para allá, todavía no tengo los boletos exactos, pero es fines de agosto, principios de septiembre, me refiero 30, 31 de agosto, 1, 2 de septiembre, porque yo viajo con Facundo y Facundo actualmente está jugando en la Metropolitana y termina el 28 de jugar con Lomas, si no me equivoco, entonces iríamos luego de eso para llegar juntos. Bien, bueno, ojalá sea una muy buena experiencia para vos, vas con alguien que viene a hacer una experiencia en el exterior, un muy buen jugador, además como Facundo Funes, así que creo que te vas a sentir muy cómodo y ojalá representes también a tu club en principio, a Once Unidos y por supuesto también al vóleybol de la ciudad de Mar del Plata en el exterior, que eso está bueno y tenerte allí como abanderado marplatense también es una buena noticia. Joaquín, gracias por contarnos esto, por estos minutos y bueno, la mejor de las suertes. Dale, muchísimas gracias a ustedes por tenerme. Bueno, abrazo grande, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Bueno, Joaquín Aquindo, sí, jugador del club Once Unidos que se va a ir a jugar a Francia junto con Facundo Funes, con su amigo, con el jugador que también estuvo en Once Unidos. De Once Unidos se fue a Israel la última temporada, después de Israel ahora se va hacia Francia y se lleva a su amigo también porque estaban necesitando un opuesto. Y además, pensando en la próxima temporada de Once Unidos, porque todavía está el vóleybol y la liga de vóleybol argentina, viendo cómo va a ser la temporada. Hasta aquí lo que se dice es que la fase regular se va a jugar en tres burbujas, se va a seguir jugando en burbujas, no van a tener localías todo el tiempo. Creo yo más por una cuestión de costos. Pero para Once Unidos es muy importante dónde se van a hacer esas burbujas. No es lo mismo una burbuja en Buenos Aires que una burbuja en San Juan, ¿no? Entonces, de acuerdo a dónde se vayan estipulando las burbujas es donde Once Unidos tiene que tomar la decisión si va a seguir jugando o no va a seguir jugando en la máxima categoría del vóley argentino. No va a contar con Joaquín Aquindo, porque obviamente se va a Francia como nos contaba, pero tampoco con Mauro Celayeta, que Mauro se va a ir a jugar a Ciudad, y con el necochense Marcos Richards, que es una de las armas ofensivas, las dos, ¿no? Tanto Mauro Celayeta como Richards, han sido ofensivamente dos de los mejores jugadores del campeonato para Once Unidos, que se va a ir a jugar a River también en Buenos Aires. Recordamos que Mauro Celayeta junto con Bautista Gazaba se fueron a jugar el Metropolitano a Ciudad, y ya había un interés de Ciudad de quedarse con Mauro Celayeta para el resto de la temporada. Bueno, eso finalmente va a pasar, y también Marcos Richards a River. Así que mínimamente va a tener esas tres bajas. El tema es que si Once Unidos decide participar, vamos a jugar la liga. Genial. Tenemos el mismo plantel del año pasado, sin Aquindo, sin Richards y sin Celayeta. ¿Qué hacemos? ¿La bancamos como estamos o salimos a contratar a un jugador profesional? Algo que hasta ahora no ha hecho. Todos estos chicos no cobraron un peso por jugar estos partidos. Al contrario, deben haber puesto plata para poder estar en cancha, para organizar y demás. Bueno, es la decisión que se viene para Once Unidos. Si participa y con qué herramientas participa, que también es una decisión muy, muy importante.